Me quieren agitar, visitan a mitad Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Ya no hay más de ti Me quieren agitar, visitan a mitad Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquila Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie nace el año Oh, oh 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 que en mi corazón es una visita y yo te amaré te amaré por siempre nena no te piensas en la cama que los bajantes se van a trazar ah 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 con mi amiga Azul, que voy a tocar unas solitas solitas y después vuelvo